Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Adiestramiento en Positivo, donde hoy voy a mostraros cómo pasar de esto. Lazzo, puerta. Lazzo. Ven aquí, ven aquí. Muy bien, guapo. ¿Puerta? Puerta. Cierra la puerta. A esto. Lazzo, puerta. Muy bien. En tan solo unos minutos, ¡vamos allá con la intro! Para el truco de hoy vamos a hacer uso de la técnica del target, así que si vuestro perro ya conoce esta técnica, os será mucho más fácil. Para todos aquellos que no sabéis lo que es el target o cómo enseñárselo a vuestro perro, os dejaré abajo en la descripción de este vídeo, os dejaré un enlace a un vídeo que tenemos donde hablamos de lo que es el target y cómo enseñárselo a vuestro perro. Para el vídeo de hoy necesitaremos premios como es habitual, estos pueden ser comida, un juguete o simplemente jugar con nosotros, lo que motive más a nuestro perro. Lo que es muy importante es que si es comida sea lo suficientemente pequeña para que nuestro perro pueda tragarlo en un par de segundos y no se entretenga mordiéndolo. También haremos uso de un post-it como este para el target y obviamente de nuestro perro. Una vez explicado todo lo que vamos a hacer y lo que necesitamos para hacerlo, vamos allá, manos a la obra. Antes de empezar con el post-it vamos a practicar un par de veces el target, para refrescárselo un poco en la memoria, Lazzo, ¿toca? Muy bien. Toca. Muy bien. Y una vez ya vemos que el target no es un problema para nuestro perro, pasamos a practicar con el post-it. De lo que se trata al principio es de practicar el target con un post-it en la mano. Toca. Toca. Muy bien. Toca. Muy bien. No importa que al principio intente morderlo o cualquier cosa. Toca. Muy bien. Toca. Muy bien. Una vez vemos que nuestro perro ya toca el post-it sin problema, se trata de acercarlo cada vez más a la puerta. En la puerta. Toca. Muy bien. Toca. Muy bien. Toca. Lazzo, ven aquí. Muy bien. Toca. Muy bien. Es importante que al principio la puerta esté cerrada para que aunque él la toque, no se vaya a mover y no se asuste. Una vez vemos que nuestro perro ya toca el post-it sin ningún tipo de problemas, se trata de engancharlo en la puerta. Lo enganchamos en la puerta y haremos exactamente lo mismo. Con la mano indicaremos que toque y poniendo nuestra mano al lado del post-it. Cuando él toque el post-it le premiaremos. Lazzo, toca. Muy bien. Guapo. Lazzo. Toca. Muy bien. Lo que digo, no pasa nada que toque el post-it o que lo saque de la puerta, ¿de acuerdo? Según va rompiendo los o ya no van enganchando, cogemos uno nuevo. Toca. Muy bien. Intentar decidir el muy bien antes... Ya lo ha arrancado. Suelta. Muy bien. Guapo. Intentar decidir el muy bien tal y como toca el post-it porque si no lo que pasa es que se entretendrá más rato con el post-it, lo arrancará, lo chupará y tendremos que usar más post-it. Así que bueno, tal y como lo toque, decidir el muy bien para que él sepa que lo que tiene que hacer es tocarlo. No cogerlo, arrancarlo, ni babearlo, ni nada de eso. Es muy importante que demarquemos el momento exacto en el que hace lo que queremos. En este caso es tocar el post-it tal y como lo toca, muy bien, o si usáis clicker, usar el clicker. Toca. Muy bien. Lo ha arrancado. Lo pegamos de nuevo. No pega. Sí. Ven aquí, bonito. Muy bien. Pacho, toca. Muy bien. Tal y como toca la puerta, él muy bien. Como veis aún no hemos introducido la orden para este truco. Es algo que dejaremos para el final. Primero le enseñaremos el truco con el target pidiéndole el toca e indicándole la puerta y luego al final cuando yo lo haga perfecto y sin errores lo que haremos será con el mismo signo sustituir la palabra toca con puerta o cierra la puerta o la orden que queramos usar. Una vez vemos que nuestro perro ya toca el post-it sin ningún tipo de problema no podemos sacarlo directamente porque a la que lo saquemos y le pedimos toca, en algunos casos sí, seguirá tocando la puerta pero en muchos otros dejará de hacerlo. Por tanto de lo que se trata es de hacer cada vez el post-it más pequeño. Lo que haremos ahora será cortarlo por la mitad, dejamos una mitad aquí, las tijeras también y pondremos simplemente la mitad del post-it en la puerta y le pediremos lo mismo. Lacho, toca. Muy bien. Y tal y como lo toca, premiamos. Y seguimos haciéndolo pequeño. Ahora lo que hacemos será, lo partimos de nuevo por la mitad, lo uso con las manos, se lo ponemos aquí y... Lacho, Lacho, ven aquí. Ven aquí. Ya está deseando tocarlo. Ven aquí. Muy bien. Lacho, toca. Muy bien. Ven aquí. Guapo. Toca. Muy bien. Y seguimos así. Seguimos haciéndolo más pequeño. Cada vez más pequeñito hasta que al final lo podamos remover por completo. Más pequeño. Lacho, ven aquí. No lo chupes, no lo chupes, que se cae. Ya no pega este. Voy a cambiarlo. Ya lo cambio por uno más pequeñito. Seco la puerta que está toda babeada. Lo pegamos. Y simplemente lo mismo. Lacho, toca. Muy bien. Y ahora ya definitivamente vamos a probar a simplemente quitar el post-it y a ver qué tal va. Lacho, ven aquí. Toca. Muy bien. Una vez nuestro perro ya toca la puerta sin ningún problema y sin la necesidad del post-it, se trata de introducir la orden. Lo que haremos, como decíamos antes, es simplemente indicar la puerta y le diremos, en nuestro caso vamos a usar puerta. Entonces indicaré la puerta y le diré puerta, el mismo gesto, misma tonalidad y la misma forma como estábamos haciendo el target hasta ahora y él tocará la puerta. Tal y como toque la puerta, le premiamos. ¿Puerta? Muy bien. Ahora de lo que se trata es de abrir la puerta un poquito y simplemente pedirle puerta. Y tal y como la toque y la puerta se mueva un poquito, le premiamos. Lacho, ¿Puerta? Bien, guapo. Muy bien. ¿Puerta? Muy bien. Es muy importante decir el muy bien en el momento en el que oigamos el clic, ¿de acuerdo? El clic de cerrar la puerta nos ha indicado el momento de decirle muy bien. Para que él sepa qué es lo que queremos, oír ese clic. Según vamos perfeccionando el truco, es muy importante que la orden la digamos solo una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa al principio que nos pasará muy a menudo? Que le damos la orden y el perro toca la puerta pero la puerta no se cierra. Lo que debemos hacer es insistir con gestos y con lenguaje corporal pero la orden no repetirla. Hasta que la puerta se cierra por completo y entonces premiamos. Y el lento se asimilará que cuando le decimos esa orden en concreto, él ha de cerrar la puerta y la acción no se acaba hasta que la puerta se cierra por completo, que es cuando reciba el premio. Lazzo, puerta. Muy bien. Como veis, cuando oímos el clic es cuando premiamos. Puerta. Muy bien. Lazzo, puerta. Muy bien. No sé si lo habéis visto desde ese ángulo, pero al pedir, al señalar la puerta por segunda vez, porque ha visto que no se cerraba, ha cerrado la puerta con la pata. Eso quiere decir que ya ha asimilado que lo que queremos no es que toque la puerta con el morro, sino que cierre la puerta. Dar un me gusta al vídeo por Lazzo que una vez más ha hecho un trabajo excepcional. Y bueno, a los que sois nuevos en este canal, como siempre os dejaré por aquí nuestra foto de perfil. Por si os gusta nuestro contenido y estáis a favor del adiestramiento positivo, considerad suscribiros. Un saludo y si os suscribís, nos vemos en el próximo vídeo. Lazzo, que jejeje.